Música 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 Manfredo, Velázquez, Ratón, YouTube de Segovia, perdón. A los mejores, usted nunca ha bailado ese brinco, estaba así pote, bailé. Todas las músicas, disco, bailé, pero desde que me fregué la rodilla ya no bailé. Desde que me caí ya no bailé. Dejé de jugar al fútbol, dejé de bailar también. Saludos, bendiciones a todas las bailarinas de la Plaza Libertad. Que tengan feliz tarde y saludos a usted, don Jorge. Gracias. Y Vinozca Granillo. Vinozca Granillo, gracias. Vamos a quedarse con el chacal de la trompeta. Saludos al fútbol, desaminado. Saludos al fútbol y su dama, y de Rodolfo Cabrera. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos, dice Oca y Anet Lodo. Bueno, buenas tardes, aquí estamos, Oca y Anet Lodo. Bienvenida, saluditos. Vaya sacándose un fútbol. Fútbol, fútbol. Bien, rapallado. Bien, rapallado. Un abrazo, Trevi. Dicen así, Mateo Fernández. ¿Dónde encuentro ese video del río de Salata? ¿Dónde estamos ahora? Ahí te estás, ya sabes. Ahí en la lista de reproducción que se llama Aventura, ahí está esos videos. O sea que en cada canal hay una lista, en cada canal que existe hay una lista de reproducción. Y ahí se les pone el nombre a, digamos, aquí hay listas de reproducción de José Lito, de Lucero, de La Robotina, de Aníbal, de todos los bailarines. Entonces, ahí YouTube los separa a todos. Ahí uno le pone, digamos, esa lista se llama Aventura. Y ahí estos son los viajes que hicimos a ríos, a cerros, a caminatas. Ahí están en los videos. Claudia Chávez. ¿Crees que no me va a pegar?